Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Estás acá? ¿Estás bien? ¿Qué tal es esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, bueno ¿Por qué fumas? ¿Acá se hace un malo? Sí, pero... Pero fumar es muy malo ¿Tú deseas también? Toma Ok, nada más Se lo tienen que meter en la boca e inhalar En la nariz, ¿no? En la boca O sea, aprovechando la ocasión ¿Con qué nos vamos a jugar un rato? ¡Vamos, ven! Con el avance de la semana, a mí y a mí se dieron un malo Ah, huele a un... ¿Qué es eso? Hola, ¿qué es adulto? Huele a hombre No, no dan eso Si no se pueden enfermar y se pueden llegar a morir ¿Que acaso eso está mal? ¿Está mal fumar? Sí, sí está mal No... Lo único... Está lavando los platos, lo siento ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Está bien mano? ¿O te escucho raro? ¿Ves? Últimamente me duele a la garganta y... No me da huele ¿Qué duele? ¿A la garganta mano? Ya... No importa nada pues... Aprovechando la ocasión quería... Quería invitarnos a... Jugar un poco de juego ¡Vamos, ven! ¡Vamos, vamos! Se van... Y en el camino ven como... Cielo... Tenía un olor desagradable... Y cuando jugaban... Estaban muy rápido... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿Estás bien? No me necesito bien... Me da... ¿Cuelta a la cabeza? ¡Venga acá para traerle! ¡Cosa mía, no! Pero... La verdad... Me dio este cuarto... A torno hace daño... Aparte... Me dio el segundo mayor... ¡Listo! ¡Ya! Sí, porque... Ya no me encanta ya... Bueno, pues, ya me voy a... Yo creo que está mal por tomar causa. Siento que... Ya no quiero. ¿Cómo vas a...? Hermanos, qué marica. Hoy vamos a pasar el tiempo. Nuevas manos... Tiempo. 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 Me lo tenía de la regla de la mano. Daniel empezó a dejarse, Andy, y buscó formas para evitar el cicatillo. Andy continuó. Y por esto, empezó a sentirse mal. Así decidiendo ir al doctor. Uy... Doctora, ¿qué es lo que me da? Primero, ¿qué es lo que me da? Ya, ya, ¿qué es lo que me da? Bueno, ¿dígame qué es lo que tiene? Yo, me tenia un nuevo rile en el pecho y esa es la voz El mismo día, Andy y Kevin se encuentran Mano, ¿qué estás llamando? ¿Hiciste caso a lo que te dijiste de dejar fumar? Sí, pero dejé fumar por dos horas O estoy respeto, no sé qué hacer contigo No, pero no pasa nada de fumar por seis veces Siete horas No, yo creo que voy Mano, lo siento Mira, mira tu... ¿Qué es lo que haces? No, puede ser una bolusa No te pasa Se despide y al día siguiente Andy va al doctor Después de recibir una llamada de la doctora Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Por qué me vengo? Desde el final del día de hoy Vaya, un rato ¿Presistame que les informarme que tiene cárcel al corazón? Sí, doctora, ¿cómo es posible esto? Si se lo lo jugamos, como ocho veces Venga, ya Déjame informar al corazón Sí, como un cliente de la doctora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, claro No, claro No, doctora A ver No, doctora ¿Has ni preocupado? Decide llamar a Kevin para contarme lo que pasó Mano, este... Aló, dime, ¿estás ocupado? Sí, sí. No, no, no. Dime, Mano, este, necesito ver el urgente. ¿En dónde estás, Jose? En el hospital de Mancheica. Ah, claro. ¿Vos a subir o sea, Romano? Ya, ya, ya. No te quédes, me tomo el automoto, nada. Ya, 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 está ok. Oh, Mano, ¿qué fue? O sea, me voy a utilizar, Mano. ¿Estás bien? Mano, en serio, estoy bien. Te he hecho pasos de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene, Mano? ¿Por qué? Andes en caucas, hermano. No. Tienes caucas, amigo. Por el amante de Los Ángeles, Ady empecé por el rey, y, sinceramente, falleció.